bueno señores comentar les saluda el canal de youtube les saluda solamente en el vídeo de instagram y nace 20 30 bien en nuestra red de la radio y televisión estamos con problemas lamentablemente con youtube en este momento así que bueno ayer fue un día difícil porque no pudimos subir los vídeos youtube al menos algo al menos en internet bueno claramente un inicio pero igual al menos exitoso y agradecer su sintonía tras 40.000 misiones que hemos tenido ayer y todo lo que ha sido otros productos de éxitos que hemos tenido durante todo el 2023 señores bueno vamos a hablar vamos a hablar y vamos a hablar de todo lo que está sucediendo con nico que ato va tan linda la primicia bueno si quiere si quiere ver si quiere ver qué está haciendo en esta hora en el mucho gusto vaya a ver al meme o hasta ahora o seguro hasta ahora viendo a otras por el tvr vaya a ver a otra porque vamos a hablar muchas cosas que no habla el otro medio realidad que impactan o porque voy a estar hablando al país llamando a golpear a todos nomás bueno o porque o cuánto usted amigo mío se la pasó bien con la polona el año no de navidad viendo pornografía lo que vamos a contar a continuación y ellos tendrán su mejor final perdón y ellos tendrán su mejor comienzo año comienzo año tendrán mejor porque nos referimos a una figura ya todo lo que está ocurriendo con nico que ato y flor camín que era una amistad de amigos que se atendían en la plataforma luces tv ya sabemos todo lo que ha sido la salida de nati jota del programa creo que de los mayores golpes duros que enfrentaría nico que ato y de esta pareja o de esta dupla que tenía que ha tenido buena onda y que creo que está cerca del amor cosa que no ocurrió y que claramente después llegaría flor camina al programa y no era un hecho de lo que iba a ocurrir en otra franza los primeros acontecimientos de la farándula en 2024 y bueno a todos los que ha sido las reacciones quien reaccionará y quien reaccionará a todo esto la nati jota y la flor cita también a todo lo que está sucediendo a todo lo que está ocurriendo con nico que ato ayer en la red no su tv pensando que están promocionando el programa bueno a las nueve la mañana desde este martes en pinamar el lugar donde están actualmente claro el lugar donde se hacen los teatros el verano claro pensando que se haría la promoción o pensando que era natural y salde que mañana el programa de todo este bueno pero no esperábamos pero en la red de la red de la plataforma no lo esperábamos los después lo que contarían después de todo lo que sería este vínculo amoroso que tendrían entre flor viña no entre flor jazmín que lo único que ato bueno que será esta figura y claramente a todo lo que ya serían los nuevos amores el nuevo amor que tendrían buscando lo que todo flora lo que todo nada tijota y ahora con único que ando bueno y que dirá a flor mía a todo esto bueno bueno a todo lo que se cuenta todo lo que cuenta y todo lo que a todo lo que está pasando y bueno sabemos cuánto lo amputamos cuantos son los amores de negocio con todas las figuras o lo que pasaría con una invitada me parece el año pasado que quería sentir amor por ella y después creo que vino con su novio y creo que esto no agradó a nico quedado y los motivos y motivos del programa de cortar este programa porque no creo que no se sentía bien de esa forma a todo lo que pasó bueno qué puede pasar con esta pareja si tuviera una tarotista en nuestro vídeo online mucho diría que tendrían un bebé y que tendrían locos a casa viviendo al barrio buenos aires donde vive mi ley donde vi cristina pérez bueno y donde vive mi cuña con sus hijos bueno pero pero bueno yo creo que puede ser el romance y yo creo que a todo lo que las barándulas de hoy que al menos todavía está normal veremos y a todo lo que esta pareja que yo creo que puede ser la carta para hacer el amor de este programa y yo creo que para ayudar más ni coquiatos porque no es fácil hacer una plataforma hacer una plataforma y todo como nosotros cuántos serían una ayuda de alguien pero bueno pero yo creo que es para ayudar más ni coquiatos yo creo que a todo lo que es el éxito que ha tenido y de los únicos que todavía está porque sabemos que replicarse y se hundió se acabó también pasó lo mismo con él con la candemos fecha el candelín tampoco se salvó tres meses para dar el culo y también y con otras plataformas que tampoco le fueron bien hola pati maldonado tampoco se salvó para dar el poto y renunció a la plata y se acabó yo creí que venir solita bueno bueno el próximo año vamos a ver la matina 2 sí o sí igual ahora que declaramos la paz de la televisión abierta pero bueno pero bueno a todo lo que siendo a esta pareja yo creo que esta pareja y bueno todo lo que puede ser el amor de este 2023 bueno cuánto hablarán mucho y qué pasa con los socios pues ahora ya no están en el aire bueno bueno sí lo de mañanísima y qué habrá dicho este fibril que habrá dicho este fibril este fin está bueno qué pasa bueno a todo lo que sin duda se ha comentado todo lo que estaba ocurriendo con único ya y también con flor camin bueno de todo lo que te está sucediendo ahí está si todo lo que también comentó ayer si todo lo mejor para esta pareja que me encanta también lo que cuenta este f y bueno no se sienten más plata tomar de plata todavía como la mayoría de los famosos están allá también amar tanto la buena esta temporada estimada que ya está empezando el caso te dice porque también está en ese lugar bueno pero bueno vamos a ver qué pasa bueno claramente a todo lo que todo lo que puede ser este 2024 para esta pareja y lo que tanto queremos nosotros ahora estamos a más de un medio y san valentín bueno no sabemos qué puede decir la última noticia y qué amor se sorprenderán ya 20 años que la querida jodió a los otros amores bueno eso es lo que comentar bueno todo lo que está pasando con flor casmini también con lo que está ocurriendo con con nico que es lo que puedo aumentar recuerden seguir nuestra red y nace 20 03 estamos en internet también en la radio televisión 31 de maría temporal estamos conectar a mi facebook con otros vídeos lamentablemente estamos con problemas con youtube esperábamos poder subir los vídeos ojalá en los próximos instantes o las próximas horas o mañana para poder contarles para poder contarles toda la actualidad y las cosas pequeñas nos podemos contar a los amigos de youtube pero espero que se suscriba al canal para estar al tanto de nuestro canal en tu nace patricio maría guilar y todas las redes en la más seguida de este 2013 ojalá también este 2024 que estén bien nos vemos en la próxima